Hoy, en el Espacio Cultural Arrebotona, nos alejamos del carnaval para entrevistar al cantante Cristian Paso. Buenas tardes. Buenas tardes, chiquilines. Qué placer estar con ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, empiezo con las preguntas, ¿les parece? Dale. Claro que sí, dispare a mí. ¿Cuándo descubriste que querías ser cantante? ¿Cuándo nací con esa pasión? Bueno, les cuento brevemente para no extenderme mucho. Yo siempre cuento lo mismo. Calculo que la mayoría de las personas que estamos en esto, de la música y cantando, nos descubrimos bajo la ducha. A mí me pasó eso, de empezar a cantar bajo de la ducha en casa. Y con el tiempo fui, estaba muy conectado con todo lo que estaba relacionado con el arte. Yo estuve mucho tiempo viviendo, me crié en Italia, mucho tiempo afuera. Entonces, ustedes son muy jóvenes, pero en Italia hay unos festivales de música que se llaman Sanremo, que son espectaculares. Se siguen haciendo cada año. Entonces, cuando era la época de Sanremo, donde estaban los mejores artistas italianos, yo me conectaba mucho con la música y escuchaba sus canciones y tarareaba. Calculo que yo cerca de los 6, 7, 8 años ya estaba muy empapado con el arte y con la música. Desde ahí comenzó un poco mi amor por el arte y por la música. ¿En tu familia tenés algún referente artístico? Si hablamos de mi familia, alguien relacionado con la música, absolutamente nadie. Yo soy la oveja negra de todo mi ramo generacional. Gente que se dedica absolutamente a trabajos más tradicionales, quizás con otros paradigmas. Y con el tiempo poder transmitirles lo siguiente, que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha fe y con mucho compromiso, las cosas se van logrando. Y eso fue lo que sucedió en mi caso, donde al principio parecía todo una locura, y donde me trataban de loco, incluso en mi familia, no estaban tan de acuerdo con el tema del arte. Fui perseverando para mis objetivos y mis sueños. Y bueno, al día de hoy se pudieron concretar muchísimos sueños y todos los que faltan todavía. Qué bueno. ¿Cómo conociste a Lorca? ¿Cómo conocí a Lorca? Yo fui artista de Metrópolis FM durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y en ese interín tuve una vinculación muy grande con quien fue mi primer padrino artístico, que fue Henry Mullins. Entonces, en esas idas y vueltas, él me plantea... Para mí era un referente Lorca, lo sigue siendo, ¿no? Obviamente. Pero me plantea la idea de hacer una primera gira con Lorca, que fue la gira que se llamó Dos Almas, porque además todo el público de Lorca me iba a conocer en esa primera gira. Entonces, ahí fue la conexión a través de Henry Mullins, poder estar y hacer la primera gira con José Alfonso Lorca. ¿Cómo llegaste a Metrópolis FM? Bueno, te cuento. Hablando de perseverancia y de fe, estuve durante casi seis meses de corrido, yendo a la radio y hablando con Henry, tratando de buscar una entrevista con él y dejarle mi demo, mi disco. Durante seis meses de corrido, Henry me decía, volvé el mes que viene, volvé la semana que viene, esta vez no puedo. Y así durante seis meses. Hasta que un día estaba en mi casa, con la radio de Metrópolis FM ahí en el fondo, y escucho los primeros acordes de una canción que se escuchó bastante, que fue que hoy sintí mi primer sencillo que sonó ahí en las radios. Y bueno, fue una emoción muy grande, nos pusimos todos a llorar. Pero así fue como fue mi enganche con Metrópolis a través de Henry Mullins. Henry Mullins es un gran DJ, por ahí ustedes no lo conocen, o capaz que sí, pero es un ícono acá de Uruguay a nivel de DJ. Henry Mullins es sumamente conocido en el ambiente musical. ¿Qué me decías, Cami? Perdoname que te interrumpí. No, no, no pasa nada. ¿Cuántos discos grabaste hasta ahora? Bueno, tenemos dos discos y ahora estoy yendo para el tercero como solista, como Christian Passos, lo estoy grabando en Argentina. Ahora se, bueno, se trancó por todo este tema que estamos viviendo, pero estamos grabando nuestro primer disco como solista en Argentina a cargo de un gran productor argentino que es Darius Carambul. Así que veremos si podemos concretarlo este año. Va a depender mucho si se va a poder abrir las fronteras o no. Pero en el mientras, lo que ha sucedido con el mundo, con el tema artístico, es que el disco es más bien una carta de presentación que otra cosa. Ahora se estila mucho grabar una canción y tirarla como sencillo y ver cuál es el rebote de la gente. Después sucesivamente mandás otro con su videoclip. Porque el disco tanto a nivel de discográfico no funciona tanto. Igual siempre hay que tenerlo, pero no es lo mismo que hace muchos años atrás donde el disco era fundamental para el artista. Claro, claro. ¿Cuántas giras has hecho? De las más importantes en realidad fueron dos. En mi experiencia ahora como solista y como cantautor con mis canciones propias. En realidad tuve tres giras, pero fueron dos muy importantes relacionadas con las dos giras que hice con Lorca, que fueron dos almas y después se llamó Dos Mundos. Y después tuve una gira también como solista porque hice un tributo a un cantante mexicano muy importante para mí que es Alejandro Fernández. Yo tengo una admiración muy grande con ese artista. Hicimos una serie de... Sí, fue una gira haciendo un tributo a este cantante mexicano que era Alejandro Fernández. Cuando salgamos de todo esto ¿Vas a hacer una gira? ¿O de una otra más te haces algo pensado? Sí, sí, Cami. Hay muchos proyectos que en este momento se pusieron en stand-by incluso relacionados con algunos viajes para el lado de España. Bueno, en Argentina ni qué hablar. Y también algunos proyectos que habían en México relacionados a poder estar ahí. Pero además de pensar en el lanzamiento del disco acá en Uruguay que no deja de ser mi país y además el agradecimiento para toda la gente que en todos estos años me ha seguido, ha apoyado y ha hecho de nosotros lo que parecía imposible como baladista poder encontrar y poder afirmarse con mi nombre en el mercado de acá uruguayo donde, viste, hay mucho rockero, hay mucha gente que canta tropical y nosotros gracias a Dios pudimos confirmarnos y consagrarnos a nivel de música balada o pop balada y eso claro que Uruguay merece todo nuestro cariño y todo nuestro agradecimiento para eso. Así que la gira seguramente una gira acá en Uruguay la vamos a hacer con mucho gusto. ¿Te gusta ir a hacer giras por el interior? El interior no digo que me guste más que la capital simplemente digo que siempre trato de buscar los trabajos para el interior porque hay teatros maravillosos por supuesto que la gente de Montevideo es divina es sensacional pero se siente como otra otra energía otra calidez en el interior a nivel de público y además claro no sé si la palabra es que esté muy contaminada la capital sino que hay mucho para experimentar el lado del interior mucho teatros lugares un poco algunos más chicos que son maravillosos y donde el capitalino por ahí no los conoce tanto y creo que los que hacemos arte y tenemos posibilidad de trabajar a nivel público tenemos que seguir haciendo conocer porque la gente de Montevideo a veces no conoce lugares maravillosos del interior sobre todo en el tema del arte así que me fascina ir para el interior claro que sí bueno ¿te gusta el carnaval? bueno yo te voy a dar una explicación del quizá por qué no me guste tanto y sé que ustedes lo van a entender como yo les decía yo me fui muy chico para Italia estuve casi prácticamente hasta los 20 años viviendo en Italia entonces el carnaval es algo a nivel cultural muy importante por el cual yo lo sé perfectamente y hay mucha cosa que me gusta del carnaval pero en general no me crié con un tema carnavalero ¿viste? entonces por eso un poquito más de frialdad relacionado con con el tema del carnaval pero tengo grandes colegas en el carnaval he ido atablados hay unas voces increíbles los parodistas me gusta en general pero si me das a elegir prefiero quizás otro género claro ¿cómo te sentís cuando tenés un show o algo y tenés que volver a hacer funciones porque sabotaron todas las entradas? bueno uno va teniendo distintas emociones a lo largo de carrera de cualquier profesión he sentido una emoción muy importante cuando estuve cantando con Franco De Vita con 10.000 personas enfrente y he tenido una sensación maravillosa cuando he visto personas hacer colas para nuestros shows la gira por ejemplo con Lorca prácticamente la mayoría de los shows estuvieron agotados entonces es una emoción tan gratificante y a la vez un compromiso tan importante que merece el público a la hora de de las canciones del sonido de agradecer de poder sacarse una foto con la gente todo eso merece mucho respeto y es una es muy gratificante cuando la gente paga una entrada para verte pero también significa mucha responsabilidad así que tratábamos de de disfrutarlo muchísimo pero también ser muy profesionales a la hora de estar con el público claro y bueno y ahora esta pregunta aparte no la respondiste ya pero capaz profundizar un poco más en el asunto el tema del coronavirus ¿cómo te está afectando? aparte de que no podés hacer shows ni giras ni te está trazando con el disco este ¿hay algún otro aspecto que te... sí hay una cuestión que le afecta particularmente creo que a la mayoría relacionado con con el caos que está viviendo el mundo y todo lo que eso perjudica a cualquier ámbito laboral sobre el arte está muy golpeada pero tenemos la bendición y yo siempre trato de transmitir esto de que gracias a Dios de alguna manera a mí particularmente no me falte nada y pude sobrellevar esta situación también con una persona que trabaja conmigo que es Viviana está en la parte de redes sociales y de gráficas y armamos una asociación que se llama No Me Rindo para las personas más golpeadas del lado del Este de Jauregui Berri de San Luis donde hacemos canastas solidarias entonces por ese lado hubo un golpe muy importante a nivel económico para mí y para todos los que a todos pero también hubo reinventarse que es lo que yo trato de transmitir ante cualquier tipo de situación negativa poder tratar de sentarte y buscar la solución y poder sobrellevarla de la mejor manera y nosotros a nivel de a nivel de redes sociales y a nivel de imagen y un montón de cosas estuvimos trabajando mucho en eso y se ve reflejado en estos meses de crecimiento también a nivel de redes sociales de empresas que se unieron con nosotros de patrocinadores así que por ese lado nos fuimos reinventando Camil claro y perdón antes de que Camil haga la siguiente pregunta comentaste lo de las canetas solidarias si alguien quiere ayudar cómo puede bueno a mí me encantaría que después yo les voy a pasar el número de Viviana que vendría a ser la directora de la asociación quizás por ahí porque en este momento ahora yo siempre hablo con ella pero tengo siempre un problema de memoria no lo tengo anotado acá pero lo más importante es que las redes sociales en Instagram es nomerrindo.ui y en Facebook es la página nomerrindo ahí van a estar los contactos de Viviana donde también recibimos canastas de Montevideo se van a ir a buscar allá entonces por ahí puede haber mucha información para quien pueda seguir ayudando a estas personas que realmente le está faltando un plato de comida entonces por eso que uno es agradecido en muchas cosas y trata de devolverlo de esta manera ¿y nos contás un poco cómo compaginaste tu vida personal con la música y eso? Sí, claro yo soy hace cuatro años y medio que fui padre para mí de un ángel que es Benicio hace un tiempo no era mucho partidario de subir algunas fotos de las redes sociales después entendí también que quería compartir mi emoción con el público por más de que Benicio sigue siendo un chico pero ahora ya es más grande tiene cuatro años y medio ya está con clases de algunas clases de batería y la gente lo conoce entonces distribuyo parte del tiempo con él muchísimo y también yo soy una persona que siempre está buscando aprender cosas nuevas entonces también estoy con otros proyectos laborales pero no tanto enfocado con la música pero sí que las puedo compaginar con con el arte estoy trabajando con algunas otras personas y muy enfocado muy enfocado en gran parte del día a poner horarios relacionados para seguir trabajando relacionados con la carrera pero me lleva mucho tiempo mi hijo también mucho tiempo porque tiene cuatro años y medio entonces es un gracias a Dios es un torbellino de salud de emociones y estamos todos los días aprendiendo bueno Cami creo que estamos ¿no? sí bueno muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y y mucha suerte ¿no? con el coronavirus y con las canastas que es muy lindo lo que están haciendo exacto bueno Chiquilines yo les agradezco enormemente siempre es un placer por estar conectado y sobre todo con con algo tan valioso como lo ustedes que son tan jóvenes y que están haciendo cosas tan bonitas los felicito los aliento que nunca nunca los frena absolutamente nada ni el director ni nadie sigan buscando y creyendo en lo que ustedes quieren hacer en vuestras vidas aunque sean muy chicos todavía y también decirles que de parte mía y de todo el equipo que se comuniquen cuando quieran y se necesitan alguna manito a nivel público o a nivel de fuerza cuenten con nosotros porque vamos a estar a las órdenes ¿sí? un besote grande y que pasen súper súper bien chau chau igualmente chau 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 Gracias.